De parte de Morena sí hay disposición, de parte del señor Docker hay disposición. Ellos nos manifestaron que estarían dispuestos a reunirse tan pronto como se pueda, al igual que la gente esta de Morena. ¿Al PAN no? El PAN hasta ahorita no nos ha respondido, hemos entregado las invitaciones y se ha negado a tener una... como que no le interesara el problema del agua, pareciera. Yo creo que sí le interesa, pero algo sucede ahí.